Maestro Mario, fíjate que con el orgullo de decirte que Canal 22 nos ha pedido 11 producciones de radio y televisión de Aguascalientes para ser transmitidas a nivel nacional, ya mañana les voy a firmar la sesión de derechos, somos parte de la red de televisoras públicas de México lo que nos faculta a recibir y a otorgar material sin ningún costo porque somos televisoras públicas pero te presumo que programas como La Villa, Recintos de Fe, Cultura Radiante, Focho TV, Nada que Ver, Estampas de mi provincia De Pata de Perro, Empieza en Casa, Café con Letras, Alzazón de una Canción y Colores son producciones de radio y televisión de Aguascalientes que se van a Canal 22 Cultura Radiante, producción junto con el IMAC y el Instituto Cultural de Aguascalientes Los demás son 100% producciones de Rita que estarán transmisiéndose en cadena nacional y lo que nos llena de orgullo Se llevan los programas ya en estos días, mañana firmo la sesión de derechos y se empiezan a enviar los programas y ya nos irán mandando la parrilla de programación de los mismos pero en cuestión de semanas no son los primeros programas, ya varios se retransmiten en varias televisoras del país pero nos gustó mucho la invitación que hizo Canal 22 porque Canal 22 se ve en cadena nacional entonces eso nos gusta porque los 32 estados estarán viendo producciones de talento de Aguascalientes tanto conductores, productores, editores, camarógrafos, todos de Aguascalientes que llevan su talento hasta allá Bueno, pero es que aquí gobierna Tere Jiménez, amigo, entonces las cosas fluyen fácilmente la gobernadora nos ha permitido hacer lazos con todos los gobiernos emanados de cualquier fuerza política eso no tiene nada que ver y eso nos ha permitido ofrecer nuestros contenidos van a estar aquí en marzo, como ya te había anunciado, todas las televisoras públicas del país pero este paso con Canal 22, la verdad es que me parece un gran logro de nuestros productores y de nuestro talento ¡Gracias! ¡Gracias!